Te da todos tus sentidos, solo en tu radio, Javecú Online Locus 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 Que hay seres humanos, mamíferos y lo que sean El día de hoy tenemos un invitado especial E inaugurando nuestro nuevo segmento de entrevistas De artistas, de emprendimientos O lo que tú decidas traer al IABQ Para esta ocasión traemos a Séptima Luna Empezaremos con la entrevista Suena canción Chakedown in 1979 Cool kids Never have the time Like what Right up off the street You and I Shoot me Two bucks Skipping like a stone Headlights Pointing at the door We were sure we'd never see an end to it all I don't even care To shake these in front of you And we don't know Where I'm going to risk to dance I guess God in there goes all To the funeral Double cross The bacon and the board Then a church Is what we have in store More feet The city's slipping Do Down to sea We don't even care As restless as we are We feel without hope In the land of a thousand Gifts Born and summons Lamented at the show To the lights And towns below The reckoning If the oils Put the sand 俺 He's coming When you Are you Are you are you You Why are you At a This time A través de una canción que compuse que se llama Se Terminó, pude contactar con Fernando, que es el baterista, con el que había ya compartido antiguos proyectos. Y pues una mañana estuve stalkeando el Facebook y encontré ahí un cover con ellos. Entonces con la vocalista y pues en una reunión de Zoom decidimos formar la banda Séptima Luna. ¿Quién les inspiró a hacer música? Hablando de inspiraciones. Bueno, creo que todos los integrantes de la banda estamos muy asociados y nos llena de felicidad crear música, ya que cada uno de nosotros pone su toque de todo lo que a nosotros nos gusta y por eso es muy importante a nosotros que la gente les llegue nuestras canciones porque son con mucho amor. Generalmente, ¿qué tipos de gustos musicales tienen ustedes? En general la banda y ustedes dos. La banda pues la banda tiene diversos géneros musicales. Creo que estamos desde música nacional hasta un heavy metal. Entonces creo que eso nos hace diversificar muchos géneros en la banda y pues en lo personal yo siempre como suelo ser el productor musical pues estoy abierto a todo género musical. En mi caso me gusta mucho lo que es el pop rock alternativo y también lo que son salsa, cumbias, merengues. Eso nos hace diversificar nuestras canciones ya que tienen de todo un poco. Muy interesante. Ahora quisiera saber cómo es su proceso creativo. Bueno, en este caso yo siempre les mando la maqueta de la canción. Trato de simplificar muchas veces donde ya casi está todo incluido para que lo demás venga ya con la inspiración de cada uno. Le ponga, por ejemplo, mucho la interpretación de las voces que es lo más importante. Pero también está inmiscuido el bajo, la batería y la guitarra. Entonces yo les mando por medio de un chat que tenemos del grupo, les mando las canciones y ellos pues ahí eligen qué canción más les llega al corazón. Yo sé que esta pregunta es muy ignorante y como sabemos en este podcast hay de todo un poco. Así que podrías explicarnos qué es una maqueta porque para los que no sepan que es una maqueta han de creer que es un trabajo de la secundaria. Bueno, en este caso una maqueta musical es donde te viene muchas veces es guitarra y voz. Otras veces pues vienen con instrumentos midis. En este caso los instrumentos midis son los instrumentos virtuales. En este caso puede ser una batería, una guitarra eléctrica o un bajo. Entonces en este caso siempre yo les mando guitarra y voz. Entonces les mando esa maqueta y está casi todo estructurado. Y muchas veces esa parte de la estructuración no se completa porque como somos seis personas en la banda, entonces muchas veces cambiamos la forma de la canción y eso es lo que hace diverso a Séptima Luna. Ahora sí entendí y también entendieron nosotros. ¿Cómo describiría la música que suelen crear? La música, fusión. Yo creo que esa es la palabra que le podíamos poner a lo que hace Séptima Luna. Entonces nunca nos quedamos con un ritmo en general. En este caso, por ejemplo, yo puedo amanecer con la inspiración de un albazo, pero siempre hay un toque de rock, hay un toque de jazz. Entonces creo que es diverso lo que hacemos. ¿Cómo es normalmente su proceso creativo? Comienza con el envío de las canciones y de ahí vamos en los ensayos, vamos armando la canción, nos grabamos. Muchas veces a veces no nos gusta la canción, a veces de entrada queda la canción. Entonces creo que si hay un proceso. Antes, por lo que era inmediatez, grabábamos cada semana, pero creo que los chicos también se dieron un tiempo. Me explicaron que necesitaban tiempo más para darle forma a la canción. Entonces creo que eso también es importante. Si pudieran abrir un show para cualquier artista, ¿cuál sería? Pero ya pensando en grande, ¿alguien internacional o nacional? Me fuera a México y me gustaría abrir a Christian Nadal. En mi caso, me gustaría mucho abrir artistas que canten, por mi gusto, pop rock. Por ejemplo, Red Hot Chili Paper, me encantaría. Muy buena elección. ¿Le han dedicado a la letra de una canción, de sus canciones a alguien? El primer disco, el primer disco sí. El primer disco creo que está dedicado a los desamores. En este caso, como soy el compositor, entonces, como la canción también se formó en medio de la pandemia y La Habana se formó también en medio de la pandemia, entonces creo que en ese momento estuve pasando por una situación de rompimiento con una pareja que tuve. Entonces, casi todo el disco de Séptima Luna está dedicado a esa persona. Justo iba a preguntar el contexto, pero ya respondiste. Gracias. De nada. ¿Qué mensaje le darían a sus fans? Que consuman, independientemente de Séptima Luna, que consuman el producto nacional de bandas emergentes que ahora están más en boga y por esto de la pandemia también han salido demasiados grupos musicales que tienen buenas canciones y por supuesto también está Séptima Luna. Mi mensaje para nuestros fans es que nosotros hacemos todo lo que nuestras canciones con mucho sentimiento para que les llegue al corazón a todos nuestros oyentes. Es por eso que yo como mensaje les doy que nunca dejen sus sueños, que persigan, que siempre den lo mejor de ustedes para que todos esos sueños se cumplan y sean felices. Ya escucharon, humanos. ¿Cuál es tu talento o mejor su talento más inútil? El dormir. Puede ser, sí, es verdad, dormir. Creo que a todos nos encanta. Por dos. ¿Cantan en la ducha? ¿Cantan sus canciones cuando están duchándose? Porque la redundancia. No, trato de, cuando hago una canción trato de, la de la banda trato de no cantar porque después creo que es el proceso de, cuando escuchas muchas veces una canción te aburres, entonces lo que sí canto es canciones de otros artistas, canciones que me gustan de otros artistas, eso sí canto. Depende, porque por ejemplo cuando Alex nos manda recién las canciones, yo sí las escucho mientras baño para aprenderme y ver en qué parte puedo meter. Yo soy segunda voz, entonces yo veo a ver en qué parte entraría mi voz, quedaría bien, entonces sí, al principio cuando él nos manda de ahí, no, cuando yo me baño escucho canciones que a mí me gustan y sí las canto. ¿Qué estarían haciendo ahora si no fuera por su, si no se dedicarían a su carrera musical? Comunicador. Estuviera haciendo programas, estuviera haciendo entrevistas o estuviera haciendo reportajes. Yo me dedicaría a la carrera, recién me gradué de tecnóloga en agua y saneamiento ambiental en la Escuela Politécnica Nacional, entonces ejercería mi carrera también. Genial, ahí trabaja mi tía. ¿Dónde han actuado? ¿Cuáles son sus lugares favoritos? ¿Dónde han tocado? ¿Y menos favoritos? Bueno, por la pandemia hemos estado en eventos online internacionales, por ejemplo en Chile, también estuvimos en Argentina y también en Colombia hicimos. De ahí los lugares favoritos, los teatros, me gustaría tocar en teatros. Eso creo que también podría ser algo importante para la banda. Yo creo que para todos nosotros nos sentimos libres en donde ensayamos, porque ahí podemos equivocarnos, conversamos. Es mi lugar favorito en realidad, cuando nosotros estamos todos juntos practicando, sacando una nueva canción en la sala de estudio. ¿Cuál es su canción favorita para interpretar en vivo? Bueno, no sé, yo creo que todas las canciones, pero creo que por la magia de la canción, creo que es la primera canción se terminó. Esa creo que es la canción, pero he visto también que tenemos una canción dedicada a la carita de Dios, que se llama Quito hacia el Azul, también he visto que esa canción también a los de La Habana les mueve mucho. Bueno, ecuatorianos me gustan mucho, a mí me gustan más bandas que solistas. Me gusta mucho lo que es Verde 70, por ejemplo, un artista ecuatoriano. Y si es extranjero, me gusta bastante, como ya lo dije, Red Hot Chili Papers, Maroon 5. También me gusta Nickelback, Rem, bandas así. En mi caso, pues, me gusta mucho el producto nacional. Por ejemplo, en este caso, se me fue el nombre, puede ser también Márquez. Y en lo internacional, Fito y los Fitipal. Algún día haremos un podcast de esas personas, de ese grupo. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en el mundo de la música, que les han dado? Nunca tienes que dejar de luchar por tus sueños, hay que perseverar. Entonces creo que eso es la... Hay que ser necio siempre, cuando te dicen no, entonces tienes que seguir. Exactamente, bueno, en mi caso fue como que primero tienes que tener un título y luego puedes seguir a lo que te gusta, que es la música. Entonces yo les diría que perseveren. Si es que les gusta la música, el arte, perseveren y no se dejen de esos comentarios que la verdad no vienen al caso. Si pudieran cambiar algo de la industria musical, ¿qué sería? Que sería más apoyo, creo que más apoyo a los artistas que están saliendo. Yo creo que eso, diversificar un poquito más el campo musical. Sí, la verdad es que en Ecuador no tiene mucha acogida la música, entonces sería que cada país apoye a sus artistas nacionales. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien si estás solito. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Qué labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la valla me es igual. Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. ¿Y qué opinan de Spotify? ¿Y a esos servicios se puede subir la música tranquilamente? Creo que son unas buenas herramientas, pero igual sigue muy sectorizado la parte de cómo van las regalías. Entonces imagínate, si antes las disqueras invertían mucho y los artistas se llevaban poco, ahora por cada canción hay una reproducción. Imagínate cuántas reproducciones y el poco dinero que se ve, pero muy aparte de eso, muy aparte de la queja, creo que han sido plataformas que te dan más a conocer y creo que están un poquito más conectadas con las personas. Entonces ahora cada persona puede escuchar su playlist y en esa playlist puede estar tu canción. ¿Hay un significado oculto en sus canciones? El despecho. El desamor. El despecho siempre. Yo creo que en la primera, en este primer EP, el despecho es el que está, o sea, fuera de Quitos y el Azul y Dame tu Amor, que son canciones que no van en esa línea. Pero creo que el formato del despecho está ahí. Creo que a los ecuatorianos nos gusta mucho sufrir y nos identifican esas canciones. Una vez que me hice amigo de un francés y dijo que nuestra cultura sí es bien rara, pero que es linda. Ajá, es triste. ¿Cómo interactúan y responden a sus fanáticos? Bueno, nada, siempre, cada vez que nos hacen algún comentario les respondemos. Mika está más, un poquito más acercada. Mika, que es la vocalista principal de la banda, está más acercada con los fans. Yo estoy un poquito más igual acercado con los comentarios. Siempre estoy viendo qué es lo que sucede en todas las redes sociales que tenemos. Entonces, ahorita estamos dándole más auge a que nuestros fans se sientan más conectados con la banda. Entonces, hacemos algunas promociones. Nos encontramos igual en todas las plataformas digitales, en redes sociales, en TikTok. Entonces, tratamos de que todas esas redes sociales se muevan y que nuestros fans tengan más contacto con la banda. ¿Qué es lo mejor de ser un cantante o una banda? Y lo peor también. Vamos con el cantante. Bueno, para mí es poder hacer lo que te gusta. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en algo que no les gusta y eso no les hace felices. Entonces, trabajar en algo que te gusta, tú le pones más sentimiento, te hace más feliz. Entonces, eso es súper bueno. Y creo que lo malo es que a veces, digamos, en alguna canción no te sale y te frustras y no sabes. Y tienes que tomarte un tiempo para ver qué me falta, qué me falla. Y seguir superándote cada vez. Bueno, en mi caso, no soy tan, tan, no predomino mucho en la parte de la voz. Pero me gusta transmitir. Me gusta que con la voz y las canciones transmitir en la parte del instrumento y en la parte de la voz. Y lo de la banda, pues, compartes con amigos, haces familia. Lo malo es que hay veces que tienes que manejar muchas personalidades. Entonces, hay que tratar de cuidar a veces los egos o el ego de uno mismo. Entonces, creo que eso es la parte así media rara de ser músico y de estar en una banda. ¿Sufren de ansiedad antes de hacer una presentación o nervios? De nervios creo que siempre, porque siempre es un público diferente y también no sabemos a lo que nos enfrentamos. Si es que les va a gustar, si es que no les va a gustar. Entonces, siempre va a haber nervios de mi parte y creo que de los demás de la banda también. Yo sí, yo como soy productor musical ya no estoy mucho en mi cuidado tanto en cómo tocar. Entonces, yo sí estoy demasiado pendiente. Entonces, nunca estoy conectado con lo que hacemos con la banda, pero sí estoy pendiente en que por ahí no falle el sonido, por ahí estén bien las canciones, que estén limpias las guitarras, que el baterista haga el remate en donde tiene que hacer el remate, que la vocalista vocalice bien las palabras. Entonces, creo que más estoy pendiente de eso, pero sí, yo soy el... Claro, soy el que se estresa en la banda. ¿Qué consejo le darían a alguien que quiera seguir sus pasos? Que no se rinda, que luche por eso, por alcanzar sus sueños y que él lo va a lograr si lo persevera. El que persevera alcanza, siempre hay que ser terco en esta vida, porque muchas veces creo que eso es lo que te lleva al éxito. Entonces, mientras más terco, creo que la vida te dice, bueno, ya en un momento te doy. Entonces, creo que eso es importante. Independientemente de que sea la música, luchan por lo que aman. Escuchen. Si ustedes no fueran una banda o solista, bueno, o son banda, ¿qué harían en ese caso? Bueno, ¿yo seguiría con mi carrera de solista o estaría componiendo canciones para otros artistas? Bueno, yo la verdad es que igual seguiría con mi carrera o si no, buscar a la forma de... Porque siempre mi sueño fue ser parte de una banda y cantar, porque es lo que más me gusta. Tal vez buscar a otro, otra manera de entrar en la música. ¿Cuál es la pregunta más rara que les han hecho en una entrevista? Casi no hemos tenido, pero sí, no sé, preguntas como, no sé, cosas más íntimas. Algo así, no sé, por ejemplo, ¿qué te gusta ver? No sé, cosas así más íntimas que uno dice, chuta, esa pregunta nunca me han hecho. Bueno, como Alex es el compositor, cuando le preguntan en quién fue inspirada las canciones, creo que es donde a él más le llega, porque no es un bonito recuerdo, ya que nuestras canciones son de despecho, y en ese momento él pasaba por eso, entonces es algo incómodo creo que para él contar su historia de que, ah, sí, son para una persona que me rompió el corazón, entonces... Pero de ahí todas las preguntas han sido normales. ¿Cuál creen que es su mejor canción y por qué? Bueno, yo creo que diría Quito Cielo Azul, creo que es la canción que desde que me hice solista me acompañó, y esa creo que ha sido la canción, creo que no pasa de boga, ahí siempre hay canciones que son un hit y por ahí ya se quedan, pero hay canciones que son contemporáneas y pasan de generación en generación, por ejemplo esa canción ya la hice en el 2011, y viene a salir aquí en este 2022, imagínate entonces cuántos tiempos han pasado, y a la persona le gusta independientemente que sea para una, para que sea para la ciudad, entonces creo que va con el ritmo y todo lo que dice la letra. Y yo creo que más para todos en la banda les gusta, la canción se terminó, ya que fue una de las primeras que lanzó Séptima Luna, y es súper, o sea, yo siempre les he visto que le tocan con un sentimiento, igual Mika y yo la cantamos igual súper concentradas, porque en verdad nos gusta muchísimo esa canción. ¿Con cuál músico les gustaría colaborar? Ya no banda, ¿pero por qué? Yo con Fita y Fittipal. Independientemente de que Fita también es como solista, entonces me gustaría colaborar con él, porque es un genio, un capo en las letras, y sobre todo también mantiene en boga el rock and roll. Yo creo que me gustaría mucho, primero, como dicen, consumir lo nuestro, ¿no? Entonces, como les dije antes, a mí me gusta mucho ver de 70. Yo creo que depende de cada gusto, porque como te dije, en la banda cada uno tiene sus gustos diferentes, entonces serían diferentes artistas que nosotros nos gustaría compartir, ya dependiendo de los gustos de cada uno de la banda. Si ustedes pudieran salir de fiesta con algún cantante, ¿con cuál sería? Segundo recero. Me gustaría ahí estar en medio de la bohemia y a ver qué sale, porque siempre hay buenas experiencias y malas. Bueno, y a mí me gustaría salir de fiesta con algún artista internacional, con Red Hot Chili Papers o con Maroon 5. ¿Crees que a pesar de tantos éxitos en su carrera todavía hay espacio para mejorar? ¿O qué les falta para aprender y perfeccionar? Como estamos modo independiente, entonces no tenemos casi un equipo que nos colabore. Salvo el caso del diseño discográfico de Chile que tenemos, que es un apoyo importante. Yo creo que sí sería muy tener un aliado que nos ayude, en este caso en los fondos, porque como todo ha salido del presupuesto de la banda, entonces creo que sí ahí nos hace falta. Y en la parte de las canciones creo que encontrar ese hit, yo creo que estoy en eso, estoy más obsesionada en encontrar esa parte de ese hit para que el proyecto salga, pero por lo demás creo que estamos ahí. Creo que siempre uno busca dar lo mejor, entonces siempre va a haber algo que nos ayude a seguir adelante, a no quedarse estancados, entonces cada momento de tu vida vas a encontrar algo que no te guste y vas a seguir buscando salir adelante, entonces siempre va a haber algo que no nos guste y que queramos mejorar. Hace poco me di cuenta, que pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida, los minutos se hacen días, llenos de melancolía, las palabras son del viento, sin tu amor solo serían. Frases hechas a la nada, disparadas al olvido, como una bala perdida no tendrá ningún sentido. Disparar hacia el vacío, le hace daño al corazón, decir la verdad al viento y el tiempo hiere a la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad, una frase sin camino, encontrándole un destino si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad, aunque dure mucho tiempo, los minutos se hagan años y me escuchas cesará. Hace poco me di vuelta, para volver a mirarte, para volver a contarte una canción desesperada, me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos, soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se me vuelca, de la pena de no verte, del dolor de no tenerte y se empecina y sin no perderte. Que dispara día y noche, frases para estar cerca de ti, sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a hacer de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad, de una frase sin camino, encontrándole un destino si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad, aunque dure mucho tiempo, los minutos se hagan años y me escuchas cesará. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad, de una frase sin camino, encontrándole un destino si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad, aunque dure mucho tiempo, los minutos se hagan años y me escuchas cesará. Por eso me pierdo la vida y te busco. Por eso me pierdo la vida y te busco. Por eso me pierdo la vida y te busco. Por eso me pierdo la vida y te busco. ¿Qué habilidades han aprendido que les ayudarán en su carrera como banda? Hacer de todo. Por ejemplo, en mi caso, ser manager, ser comunicador, también saber un poquito de diseño gráfico. Y eso también, eso es lo que me ha ayudado a que también la banda sobresalga un poco. Por ejemplo, cuando nos piden un prescite, entonces hay que ver el diseño, entonces hay que sentarse mucho a estudiar, ser autodidacto. Entonces eso me ha servido para que podamos estar en diferentes lugares. Yo creo que para todos los de la banda es súper importante acoplarse a los gustos de cada uno, porque como te digo, en nuestras canciones es una mezcla de todo lo que nos gusta. Entonces es un poquito acoplarse, porque por ejemplo, digamos, a vocalista le gusta el reggaetón, entonces y a otros no. Entonces es un choque ahí, que les gusta, que no les gusta, y entonces es aprender a compartir, aprender a querer todo lo que la banda tiene y posee. ¿Cómo se preparan antes de salir al escenario? Igual es, creo que soy el que más les estresa en esa parte. Soy meticuloso en que todo esté casi perfecto, entonces siempre les digo que ensayemos, que hay que siempre ensayar antes de un show. Hay que siempre mejorar la parte de la interpretación, cómo tiene que parársela la vocalista, cómo tiene que ser from a la vocalista, que hay que decir, siempre hay que preparar un set list, o hay que estar atento a lo que, si las personas quieren una canción más, entonces siempre hay que preparar unas dos o tres canciones, entonces creo que eso. Pero últimamente ya lo he dejado de hacer, entonces dejo que también ellos se relajen y también ellos fluyan con la parte de la banda. ¿Quién es su inspiración y modelo a seguir? Si es musical, en este caso Fito. Fito es para mí el modelo, porque tiene muchas cosas. Y si es personal, pues mis padres, porque siempre me han estado apoyando. Exacto, para mí musicalmente son las bandas de pop rock alternativo que me gustan mucho y en lo personal son mi familia en sí. Toda mi familia ha ayudado mucho en formarme, en ser lo que soy ahora, entonces los agradezco mucho a ellos y ellos son mi inspiración. ¿Qué cualidades debe poseer un buen cantante o músico en general? La perseverancia, la pasión, pasión por lo que hace, yo creo que esas cualidades serían, independientemente de que si no haces o te haces con el talento, yo creo que si no perseveras o no tienes pasión por lo que te gusta, entonces no creo que puedas alcanzar. Puede ser un hobby para ti, pero yo creo que la parte artística, la parte del arte, creo que te lleva por muchos lados. Puede ser que tengas talento, pero también puedes formarlo y si es que te gusta, lucha por eso y sigue y lo vas a lograr. Escuchen por dos. ¿Cuál ha sido el problema más grande que ha encontrado en su carrera? Bueno, creo que la parte de de que no hay muchos espacios para tocar, o sea, independientemente de que tú generes un espacio para que tú puedas tocar, muchas veces, como está muy sectorizado y muy comercial, en este caso, el ámbito musical de Ecuador, entonces creo que o estás en esa línea o no estás en esa línea, entonces cuando haces algo diferente te ven como me chorrar diciendo no hay chance, bro. O te dicen, ¿sabes qué? Tienes que mejorar en esto, en esto, entonces yo creo que también eso, dar más apoyo a la escena local. ¿Ser una banda es lo que más disfrutan en la vida? Sí, básicamente es lo que nos gusta hacer, es lo que nos apasiona, entonces la verdad es que sí. Sí, aparte de la banda, para mí, o sea, ya ser músico ya es algo genial, entonces trato de disfrutar sea no con los panas de la banda, entonces siempre igual cuando estoy en mi cuarto lo trato de disfrutar, entonces en general sí. ¿Cómo aprendieron a cantar o a tocar sus instrumentos? Bueno, en mi caso, a mí me gustaba cantar desde chiquita, después yo fui a un curso de guitarra y justo cuando tocaba las canciones tenías que cantarlas y el profesor me decía ¿por qué no te unes al coro infantil? y yo, ah bueno, entonces yo nunca decía no, no, qué miedo, entonces decía bueno, me uní al coro infantil, desde ahí ya me gustó bastante formar parte de escenarios, me gustaba mucho en el colegio cuando hacían concursos de canto, igual yo siempre participaba, en la universidad siempre que mis compañeros cogían una guitarra yo ya les buscaba ver dónde estaban para yo también ponerme a cantar, entonces siempre estuvo en mí y me gustaba mucho. Me pusieron en el Conservatorio Nacional a los ocho años, la guitarra, en ese tiempo no me gustaba mucho, me gustaba más jugar, odiaba madrugar, entonces, pero después yo creo que ya mientras pasaron los años le fui cogiendo el gusto a la música y me enamoré, entonces creo que y como, no sé, creo que me dieron una memoria así prodigiosa porque siempre me acordé de todo lo que me habían enseñado, entonces creo que trato de utilizar eso desde ahí me he parado de hacer música. ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendieron a tocar? En mi caso la guitarra. Yo igual la guitarra. ¿Cuál fue la primera canción que aprendieron a tocar? A mí si me la pusieron difícil, yo fui con un con un vallet de Julio Jaramillo, entonces esa es la primera canción que me pusieron, no me acuerdo el vallet pero eso fue imagínate una de esta guitarra que que tú puedes tú puedes observar tenía un mango más grande entonces imagínate un niño de ocho años con los dedos pequeñitos más sí, más o menos algo así entonces con mis dedos pequeñitos no podía poner por ejemplo un puente sí me pasó sí me acuerdo entonces eso fue en mi caso en mi caso fue fue una de Nanitos Verdes que es Eterna Soledad que eran acordes súper sencillos suena las canciones que mencionaron ¿hay otros músicos en su familia? por parte de mi mamá solo mi abuelito que era que era guitarrista y tocaba el rondí entonces como ellos son de Inmagura entonces él es el único músico en la familia y sus hermanos de ahí por parte de papá no mi familia nadie ¿qué músicos famosos admiran y por qué? bueno yo tengo algunos pero entre ellos siempre pongo a tres Ricardo Rajona por su genialidad en la parte de cómo hacer marketing de todas sus canciones y cómo hace que sus canciones sean historias Petit Petit Palace y en la parte en la parte nacional pues Marqués en la parte nacional a mí me gustó mucho Verde 70 tiene bastantes canciones yo desde chiquita ya las cantaba y me emocionaba mucho con sus canciones y otros dos artistas que me gustan bastante son Red Hot Chili Papers y Marron Five ¿suenan algunas canciones de ellos? ¿coleccionan discos? ¿escuchan discos de vinilo? y si es así ¿cuál es su disco favorito? ¿cualquier género? antes 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 mi abuelita tenía discos de vinilo entonces sí por ejemplo el dúo Benítez y Valencia ese disco de vinilo es genial música sí por ejemplo Los Dalvasos o Los Yaravís entonces eso de ahí ahora por la por lo que ya está todo digitalizado siempre escucho las 24 horas del día escucho música entonces pero como lo tú dices del vinilo lo único que he podido escuchar antes de que se desaparezca fue eso del dúo Benítez y Valencia en familia no no tenían la verdad es que ¿cómo maneja un error durante la actuación? ¿qué hacen si se les olvida una letra la letra de su canción? creo que todos tratamos de no que no se note y de improvisar o de de saltarnos por ejemplo si algo está mal nos siguen cuando la vocalista se equivoca o algo yo le sigo a ella y todos tratamos de seguirle y con tal de que no se note el error si antes antes me hacía a un lado me ponían las caras pero de ahí creo que yo también he tratado de que también fluya entonces siempre cada vez que alguien se equivoca porque creo que soy demasiado estricto con con las canciones entonces solo dejo que sigan y también ellos ellos cuando se equivocan regresan a ver y yo sigo entonces trato de dar ese ejemplo entonces antes no antes si era un calvario para mí o paraba la canción y decía no de vuelta chau Gracias por ver el video 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 Se terminó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Radio YabeQ Online Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video